Y este final, loco, este final, lo voy a volver a escuchar porque he perdido la razón, lo voy a volver a escuchar porque he perdido la razón, ¿vale? Bienvenidos jóvenes sedientos de buena música, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Marcos Barbas, que es también vuestro canal. Hoy traemos a un mariachi muy reconocido, muy reconocido, llamado Arturo Vargas. La primera vez que voy a reaccionar a él en mi canal. No sé qué va a pasar, normalmente nunca sé lo que va a pasar cuando hago vídeos, cuando hago vídeo-reacciones, pero aquí es una vez más con un cantante nuevo, que por supuesto me lo habéis comentado muchísimo, tanto en la pestaña Comunidad, como por Instagram, como por mensajes de YouTube. Gracias por el apoyo enorme que me estáis dando. Los suscriptores están subiendo, aquí ya estamos, nos estamos acercando a los 50.000, bueno, todavía quedan, a raíz de cuando estoy grabando este vídeo, somos 46.000. Me gustaría llegar a 50.000 antes de mi cumpleaños, así que por favor suscribiros si os gusta mi contenido. Sería un regalazo, sería un regalazo que me habréis hecho cada uno de vosotros tan grande, con un simple clic enorme, porque de verdad lo deseo mucho, he luchado mucho, estoy dando todo por el todo en este canal y me gusta recibir vuestros agradecimientos en comentarios, en likes, en suscripciones, en lo que sea. O simplemente, aunque no lo sepa, sacándoos una sonrisa o lo que sea, cualquier emoción o positivismo, por pequeño que sea, me gusta porque no me lo creo a veces, porque digo, ¿cómo puede ser? Ahora, si lo veo, pues claro, mola verlo, pero si no, me conformo con que haya gente que, bueno, le guste mi contenido y se lo pase bien. Así que vamos a ir con Arturo Vargas, vamos a ir con Vargas, a ver qué pasa. La canción El Pastor, esta es la que más me habéis insistido. Así que yo voy ya con mi protocolo auricular, protocolo auricular. Estoy esperando que el 4 de octubre, el día de mi cumpleaños, a ver si puede ser, llegara a los 50.000. Puede que esté pidiendo una locura, puede que no lo consigamos, pero yo os quiero igual, aunque no lo consiga, pero de conseguirlo sería increíble, porque 50.000 ya es un número para mí, sería ya llegar a la mitad de mi sueño, de mi próximo sueño, que es llegar a los 100.000 suscriptores. Porque sí, porque hay gente que a lo mejor le da igual, pero yo me lo he trabajado de mucho y me lo he puesto como objetivo para seguir creciendo como persona y como youtuber y como comunicador y como autoagencia de publicidad que hay detrás, que de verdad hay muchas cosas, investigaciones, posicionamiento SEO, muchísimas cosas detrás que no se ven pero que están ahí y yo me lo he tomado como un reto. Por eso, si puede ser, mi cumpleaños o antes de mi cumpleaños. Pero bueno, esta ha sido mi publicidad personal. Vamos a ir con Arturo Vargas, con El Pastor, a ver por dónde nos sale esto. Vale, vale, esto va de orquesta sinfónica, empieza la cosa suave y me imagino que se irá cogiendo. Vamos allá. ¿Cómo suena a película antigua de cuando yo era pequeño? Mis padres veían películas con esta banda sonora. Me trae muy buenos recuerdos, por eso siempre me toca la vibra estas canciones antiguas. Vale, veo muchos músicos, muchos instrumentos, deleite para los oídos, disfrute máximo, a ver cuándo entras, Vargas, que te estoy esperando, entra ya que tengo ganas, pero por otra parte estoy disfrutando la música, me vuelvo loco, soy un poco hiperactivo a veces, lo siento, vamos, suena música, quiero escuchar a Vargas también, venga, vamos. ¡Gracias! 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 Una voz muy nítida, muy nítida, muy relajada. Ha hecho ahí un par de falsetes ahí tocándolos y luego volviendo. Tiene buena voz y a ver, vamos allá, a ver, a ver cómo va esto. Ha estado bien porque está ahí arriba y luego el vibrato, la nota con vibrato más larga ha bajado, el tono un poquito, y tiene una voz muy limpia y un vibrato también bastante, bastante bueno, bastante bueno, que se mantiene ahí. Se mantiene ahí en la línea. ¡El flautín! Habéis escuchado ese falsete ahí a la voz de cabeza. Cómo aguanta la nota larga, sin ningún esfuerzo, tiene mucho control, es que no le cuesta nada de esfuerzo mantener esa nota, ese vibrato falsete allá arriba. ¡Estupendo! ¡Del pasto! Pero es que de verdad, no le está costando nada, está tan tranquilo, y luego se sonríe, sí, este soy yo, hola, luego sí, y luego, mira, le gusta mostrarle al público lo que hace, y sabe que le gusta y le vuelve el feedback. Y otra vez. ¿Qué recuerdos me están viniendo de cuando era pequeño y escuchaban esto? O sea, y escuchaban esto en casa viendo películas, porque es la imagen que tengo de estar yo jugando con el perro y mis padres viendo esto. Acabo de caer en algo. Puede que Shakira, su forma de cantar, se haya influenciado un poquito. Esos dejes que, no sé ponerle nombre, pero esas cosas como que hace Shakira de golpe, ya las hacía Vargas. Ya las hacía Vargas. Sí, 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 me ha recordado a Shakira, pero no, claro, es al revés. Es Shakira quien me tiene que recordar a él por tiempo. Ah, un solo de piqué. No sé por qué. A ver, qué delicadeza, qué notas más largas, como sin hacer fuerza. Es que me llama mucho la atención que esté sin hacer fuerza y le dé otro golpe de diafragma. A ver, los cantantes, pues tiramos de diafragma para que la nota vaya lineal y el aire se va perdiendo poco a poco. Pero a veces, aunque el aire se va perdiendo, nosotros le ponemos la sensación de como si fuera un yo-yo o algo que se estira, aunque pierdas el aire. Y hay momentos en que das otro golpe. Y aunque tengas menos aire, como que estiras más fuerte con menos aire. Y lo hace muy largo y lo hace súper nítido. Es increíble, es increíble. Y este final, loco, lo voy a volver a escuchar. Porque he perdido la razón, ¿vale? A ver aquí. Justo lo que os decía, justo lo que os decía. Está estirando el diafragma y metiéndole esos golpes de voz. Cada vez se queda con menos aire, pero de repente, aunque tenga menos aire, le pega más fuerte. O sea, empieza más sutil y en medio le pega más fuerte y más agudo. Una voz de cabeza que me ha dejado loco, me ha dejado roto aquí. Qué bien le ha salido, qué claridad de voz, qué voz más cristalina. Es una voz cristalina, como limpia, como que no hay interferencias. Es una barbaridad. Esto de aquí, esto de aquí. Madre mía. Y no había reaccionado antes. Se me ha olvidado hasta quitarme los auriculares después de la canción. Vale, gracias, 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 gracias por recomendarme a Vargas, a este gran mariachi, increíble talento. Habrá que escuchar más de él y contaros mis impresiones porque es fabuloso, es tremendo. Todo lo que he hecho me ha parecido impresionante. Y no lo digo por decir, es un fuera de serie. Y sin autotune. Y sin autotune. Y me da igual la que me caiga después de esto. Es una opinión. Que la última vez que dije, después de escuchar a un cantante y sin autotune, me cayó de una, me cayó de una. Pero me da igual, lo hace sin autotune. No lo necesita. Que se usa mucho últimamente y que hace años ya se usaba de manera sutil. Y que hay muchos que lo forzan mucho. Que me da igual, que cada uno haga lo que quiera. Que está muy bien, que muy bonito y tal. Pero para mí tiene más mérito un cantante que no usa autotune. Que tiene esta manera tan bestia de transmitir. Que canta tan bien. También y que podemos escuchar cosas que la gente que usa autotune como medio para sonar bien, no lo vamos a escuchar nunca. Y esto ya son rarezas y delicadezas que hoy en día no se hacen. Que el otro está muy bien. Que yo también me puedo poner a escuchar una canción con autotune. Y incluso alguna parte de mucho autotune. Y quizá me pongo a bailar. Que no me cierro nada. Que no digo que no. Pero es que esto es un deleite escucharlo. Y lo tengo que decir. Y me da igual. Vamos, que se ponga adelante quien sea. Que no me van a hacer cambiar. Así que gracias por ver el vídeo. Por favor suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Quiero llegar a los 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños. Que es el 4 de octubre. Por favor, sería increíble. Sería increíble. Así que nada más recomendaros este vídeo de aquí. Que lo veáis. Un besazo. Y hasta la próxima. Chao.